Muy buenas a todos, que tal como se encuentran mis cracks, yo espero que muy bien, el tío Luke les manda un fuerte abrazo, sean bienvenidos a un nuevo video Pero antes de comenzar, quiero comentarte que puedes seguirme en Instagram, te dejo el link en la descripción del video y en el comentario fijado para que puedas seguirme Y en el próximo video te mandare un saludo, de igual manera no olvides suscribirte a mi canal secundario, te dejo los links en la descripción y en el comentario fijado Hot Wild es una marca no muy conocida, pero este dispositivo, el Cyber 8 Pro, igual que el 9 Pro y el 7 Pro, son unos equipazos Pero actualmente vamos a hablar del Cyber 8 Pro, si vale la pena comprarlo en este año 2022 Vamos con las especificaciones y narrando un poco cual ha sido mi experiencia con esta marca Primero en temas de diseño, obviamente se va a ver un poco robusto porque tenemos certificación IP68, tenemos certificación IP69K y tenemos también la certificación militar Y obviamente no se mira tan mal, o sea, tenemos lo que es una pantalla con un notch en forma de gota Y tenemos lo que son unos marcos bastante relevantes, los cuales obviamente son para protección del dispositivo Tenemos también lo que es un diseño en la parte de atrás, muy llamativo, que se mira al estilo gaming Y la verdad es que cuando lo tienes en la mano, se mira super guay y se siente super bien O sea, no te da una sensación así como de teléfono barato, sino que se siente muy bien construido Algo que si es bastante extraño y que quizás termina molestando al final del día Es que es un poco pesado Y obviamente si esta cosa te cae en la cara o se lo tiras a alguien, lo vas a lastimar, es que pesa bastante Y esto se debe obviamente al tipo de teléfono y también a su batería La cual es de 8000 mAh, es una brutalidad y luego vamos a hablar un poco más adelante de eso En cuanto a las especificaciones generales, tenemos lo que es una pantalla IPS LCD con un tamaño de 6.3 pulgadas Con el 74.8% del frontal útil a resolución HD+, nada más en formato de 19 novenos Tenemos lo que es de procesador Allelio P22 Este teléfono con este procesador está orientado a full redes sociales Ahora, no es que no pueda correr algunos títulos como por ejemplo el Free Fire Obviamente si vas a poder jugar Free Fire y ser competitivo de una manera decente Pero si le pones un Call Duty como que se queda muy corto O si le pones un Genshin Impact de igual manera Ojo, corre el Genshin Impact pero de una manera muy baja O sea, es totalmente injugable, no puede ser competitivo De igual manera le puedes poner el Pug Mobile, el Pug Navostat Pero como les mencioné, no está orientado a esto Así que el Allelio P22 sufre bastante El Free Fire si lo corre, pero el Free Fire corre hasta un pixie Así que está orientado a full redes sociales Como ustedes pueden ver, el equipo está orientado a un público El cual se enfoca en full redes sociales y en temas de trabajo Lo que son llamadas, mensajes de texto Y obviamente por la robustez que tiene Está orientado a trabajadores que tienen que arriesgar sus teléfonos en el día a día Y corren peligros de ser dañados Y con este teléfono lo vas a evitar En cuanto al sistema operativo tenemos Android 11 Nada mal, tengamos en cuenta que al ser de una marca no muy conocida Posiblemente no recibamos actualizaciones La capa está bastante bien A mi gusto, como que no mucho Pero está bastante decente No está ni bien ni mal Sino que en lo personal no me gusta En cuanto a la GPU tenemos a la Power BI RG8320 La capa se comporta muy bien Tenemos 4 GB de memoria RAM Que están bastante bien El Allelio P22 es capaz de gestionar estos 4 de RAM Más no, pero está bastante bien 64 GB de almacenamiento interno Nada mal Y en el apartado fotográfico En el pack de cámaras que se mira brutal en la parte trasera Tenemos un sensor principal de 16 megapíxeles Un sensor de macro de 5 megapíxeles Y un sensor de profundidad El único útil es el sensor de 16 megapíxeles con apertura focal 1.8 Luego los otros dos sensores te vas a olvidar que los tienen Algo que si contamos es con estabilización digital de imagen Tenemos lo que es estabilización ACE Lo cual está genial Pero en este caso tenemos un bug en el cual no se puede utilizar en ciertos aspectos Pero bueno, es cuestión del día a día La cámara frontal es de 8 megapíxeles Bastante decente Y bueno, tenemos lo que es una batería de 8.280 mAh Acompañada de carga rápida de 10W La autonomía de este dispositivo es más o menos de 10 horas O sea, está bastante bien Creo que podría dar un poquito más Pero debido a que el Helio P22 es un vampiro energético Entonces como que se queda ahí Como que consume un poquito más de lo que debería Pero en lo personal la batería dura Las pruebas que he realizado Pues a veces llevo hasta 3 días Sin necesidad de cargarlo Llega como en un 15 o un 10% Lo cual está bastante bien Ojo, ojo Teniendo en cuenta que no tenemos en ningún título gaming O sea, solo full redes sociales Nada de gaming Full trabajo Nada de gaming Así que llega a 3 días sin problema Y es para lo que está orientado Una de las cosas que más me gusta de este dispositivo Es que tenemos un flash O una super linterna en la parte trasera La cual funciona brutal en la noche Y es que tienes como una lámpara gigante en tu teléfono Se mira brutal Y también tenemos un flash normal Para las fotos Pero sí es bastante débil Y bueno, también tenemos lo que es un lector de huellas A un lateral Que en la mayoría de ocasiones Acierta sin problema alguno O sea, está bien trabajado Está pensado Para que si tienes las manos ocupadas O llenas de algún material Funcione Y es que lo he utilizado en diferentes situaciones Y no falla Ni siquiera con la mano mojada O sea, está pensado en eso Y eso es una brutalidad actualmente Este equipo lo puedes adquirir Prácticamente solo en línea A menos que algún distribuidor Que obviamente yo desconozco Lo lleve a tu país Puede ser Porque hay distribuidores en mi país Que ya traen Blackview Hay distribuidores en mi país Que ya traen Umidigi De manera oficial Pero ojo Eso no significa que lo vas a comprar Super mega caro Obviamente no Obviamente no lo vas a comprar caro Ahora El precio de partida de este equipo En tiendas como Aliexpress y Amazon Es de 130 dólares Y por 130 dólares El diseño La certificación La duración de batería La gestión de la lámpara Lo que es el lector de huevos O sea, todo el equipo En general Está pensado Para un público Que necesita durabilidad En un dispositivo móvil Y full redes sociales Nada de gaming Y por ese precio A mi punto de vista Si vale la pena El apartado fotográfico Como les dije Es bastante decente Una super linterna Un lector de huellas Muy bueno Antigolpes Tenemos certificación IP69 Certificación IP68 Una batería De larga duración Que muchas personas Necesitan En este tipo De trabajos Entonces A mi punto de vista El equipo Si lo vale para eso Ahora Si estás pensando Comprarlo Para gaming Y para otras cosas Pues hay modelos Más interesantes Como el Cyber 7 El cual viene Con el Dimensity 700 Que obviamente Tiene más potencia Y está orientado También a la conectividad Con el 5G Entonces tienes Más opciones Pero obviamente Es más caro A mi punto de vista Este teléfono Es muy equilibrado Y vale mucho la pena Si te ha gustado En la descripción Te dejo lo que son Los links de compra Gracias por haber llegado Hasta el final de este video No olvides suscribirte Y dejar un buen like Seguirnos en nuestro Instagram y Facebook Oficial Y si quieres apoyarnos Aún más En la descripción del video Te dejo un link De publicidad Con el cual Podrás ayudarnos Un poco más Hasta la próxima Hasta la próxima